¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un álbum de Comunión. Voy a utilizar, como me han pedido porque es un encargo, la colección de Joana Rivero, mi primera ilusión. Niño, que es en azulito. Es un niño. Y nada, voy a enseñar los papeles y comentaros alguna cosita. Quiero utilizar, como siempre, los 22 diseños. Bueno, no son 22 porque hay alguna cosa que no se puede utilizar como diseño completo. Pero sí que le quiero poner sus estructuras, que quede bonita, que quepan fotos grandes. 10x15, 13x18. Y bueno, es una colección muy bonita, muy dulce, muy infantil. Y lo voy a combinar con plata y con azul marino. Le quedaría también muy en el blanco, pero yo tengo problemas con el blanco, se me ensucian mucho. Y entonces, creo que así, si el niño luego lo quiere mirar, tocar, notar cositas, pues lo va a disfrutar muchísimo más. Y está pendiente de que se ha caído una mancha. La colección tiene papeles muy genéricos, que no son de comunión, con lo cual puede servir para otro tipo de proyectos infantiles. Lo bueno que tiene esta colección también es que son a una cara, con lo cual no sufrimos porque perdemos nada. También creo que está a la venta en doble cara, pero yo prefiero trabajar con cartulina. Así que le damos más cuerpo, más grande el álbum y pues no sé, disfrutamos más todos los diseños. Como veis, hay patrones geométricos, estrellitas, madera, un acierto, me encanta. Y ya nos ayuda un poquito a decidir cómo vamos a complementarla. Aquí tenemos palomitas, ángeles, bueno, se hace que página es un poquito más religiosa. Un camino de piedra, supongo yo, florecitas y corazones, hojitas, más hojitas, un niño rezando. Palomas y pajaritos varios, flores, más empedrado o cristalera o lo que queramos, ¿no? A ver, aquí ya no quiere hablar. Estrellitas en blanco. Madera otra vez con un niño, no hay ningún símbolo aquí, lo digo por las que pegáis. Es que tengo un niño, pero no va a tomar la comunión, no quiero hacerle un álbum de otra temática. Aquí tenemos todo el rollo marinerito, por si es el carácter que le queréis dar a vuestro álbum. Aquí tenemos gotas, lágrimas no, gotitas, muy decoradas, en todos tonos verdes y azules. Pequeñas coronas de hojas, cuadraditos con algo de rosa. Madera, no es un diseño tan marcado de la madera, aunque me parece que sí en cámara, pero la otra verde era mucho más madera. Luego aquí tenemos franjas, no. Tenemos aquí otra vez el arbolito y el ángel. La paloma, estrellitas, para hacer así también un fondito. Rayas verdes, que es la que iba a deciros ahora. Nubes y rombos con florecitas. Y luego lo que está muy interesante, estantería ahora está haciendo, y también supongo que ella lo ha pedido, más cartelitos y recortables en las colecciones. Así que podemos decorar bastante. Igual hay un montón de artículos más a la venta. Pero bueno, tenemos aquí un montón de carteles que nos pueden ayudar a decorar. Nuestro título, por ejemplo, podría ser este. Otro que dará otras palabras. Nada, como voy muy mal de tiempo, pues os voy a enseñar el proyecto terminado a continuación. Yo voy a cerrar el álbum, pero no va a ser un vídeo muy largo. Así que nada, espero que os guste, que os sirvan las ideas. Los materiales que utilice los pondré bajo la cajita de información. Y nada, nos vemos a la vuelta. Bueno, pues aquí estamos para ver el álbum por dentro. No tiene cosas extrañas que no haya hecho ya en el canal. Pero yo estoy muy orgullosa de cómo ha quedado. Ha gustado también. Ya no lo he entregado aún cuando estoy grabando este vídeo, pero bueno, cuando lo veáis, ya lo habré entregado. Y bueno, me dijeron que para unas 60 fotos más o menos, que es lo que tiene. Yo le he puesto ecopiel en el exterior y te da de encuadrar en el lomo, aquí y en el interior, para la espina. Y bueno, también aquí ecopiel de colores en madera azul. Para lo que es la decoración, que parece que es sencilla, pero tiene faena, he troquelado unas letras dos veces en azul y en verde. Tiene un filito. Luego pondréis unas fotitos al final, así más de detalles de cerca. Y aquí he troquelado una misma flor. La he troquelado tres veces en los dos zonas de cartulina verde que he utilizado en el interior y en plateado. El plateado es el logo inductor de todos los papeles que vas a generar con el azul. Y así como para el chico, pues queda muy bien. Entonces he cortado distintos elementos para dar distintos relieves. Vale, el cierre lo he hecho también con cadena emplateado. Aquí un pececito que tiene también una simbología cristiana. Y unos colgantitos que yo tenía que son fe en inglés, I love Jesus. Y una palomita con el olivo. El cierre es sencillito. He usado la clopada para hacer los agujeros y poner los remaches, que son de Huillard. A ver si puedo, con las uñotas me aclaro mal. Lo voy a poner de pie. Al abrir tenemos un marco. Ah, bueno, os he dicho las medidas. Tiene un ancho de 25, un ancho de 22 y un lomo de entre 6 y 7 centímetros. Son cuatro páginas que son sobres con sus tarjetas. Y al abrir encontramos un marco que abre fácilmente. Así, la colección tenía pocos elementos religiosos. Entonces yo utilizo algún troquel. Pues esto es el pan y la espina y el cáliz. Y luego he utilizado, no tiene mucho más, tiene algún niño, pero este niño no está haciendo nada. Hay otro que sí que está rezando. Lo he usado también en una tarjeta. Y bueno, aquí he hecho el marco que se puede perfectamente, esta imagen no la utilizo adentro. La de abajo es para decorar, se puede hacer una tarjeta con ella y se puede utilizar. Pero aquí queda muy bien el niño. Pues en las tarjetas del niño, igual que en la portada, creo que la da dos veces. Bueno, dos no. Se tiene más. Tiene como dos de azul y dos de verde para darle más realce. Y algunos, he utilizado algunas ramitas. No tantas flores, pero sí algunas ramitas. Florecitas, algunas también. En las cartulinas que he utilizado, que es cartulina plateada. De 200, creo que 200 gramos más o menos. Y luego las cartulinas azules son de Clairefontaine. De 270 gramos, lisa. Y verdes también de Clairefontaine, en dos tonos. Y bueno, le trae a encuadernar. Y nada, muy sencillo. En el sentido de que no son demasiados materiales difíciles de conseguir. La colección da para bastante. Tiene 22 hojas, como habéis visto antes. Con lo cual nos permite sacar todos los diseños a la luz. Y nos permite hacer algo más grande que uno para hojas de 15 por de ancho. Entonces, las páginas en sí tienen un ancho de 20 centímetros y medio. Y un alto de 24. Aquí he utilizado algunas de las tarjetitas. No todas, porque yo os digo que elementos cristianos o religiosos hay poquitos. Con lo cual, para que, bueno, pues hay algunas frasecitas bonitas. Luego he preparado un sobre con todo lo que tengo que dar a las personas para que se lo puedan decorar más. Con todo recortado y decorado para que sea sencillito. Los niños rezando, pececitos, los carteres que tienen todo tipo de frases. Pero no religiosas, como os digo. Entonces, con la familia, con los abuelos, con los amigos, fiesta, candíbal. Entonces, ellos pueden poner sus fotos y ya rotularlas y quedar terminado el álbum. Entonces, aquí tenemos con sujeción con imanes. Hay muchos imanes. He hecho varias solapas dobles. Como si fuera cascada, pero vertical. Y así nos caben muchísimas fotos grandes. De 13 por 18 y de 15 por 10. Y las tarjetas no tienen más que el troquelado en redondo para facilitar su introducción. Con la cornel chomper, en tamaño un cuarto. Y también he utilizado a veces el tamaño de un medio. Queda así, se ve un bordecito. Y cabe, pues, mucho. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos atado con yute o cáñamo. Tanto aquí como aquí. Pues, otra tarjeta también, de la misma manera. Decorada con plateado en medio. Aquí pueden poner las fotos. No hay que poner papel decorado aquí porque además llenaría demasiado el álbum. Le daría más peso y no es necesario hasta que no haya fotos. Y aquí también tenemos un bolsillo. Aquí he utilizado una de las imágenes. Muy bonita. Que nos da un librito. Donde también caben otras tres fotos. Y aquí dos más. Yo no taparía los diseños casi nada. Para eso tenemos un montón de espacio. Lo que son las cartulinas. Aquí tenemos un bolsillo que genera también una solapa. Y nos caben fotos de la misma continuidad. Aquí no me llegó el papel y lo combiné. Queda bien. Más imanes. Aquí hay un bolsillito. He hecho muchos libritos y también le he dado bastante holgura a lo que son los espacios. Para que al meter las fotos, pues, nos quepa todo muy bien. Otra tarjeta doble. O sea, que cabe mucho. Porque os digo que son cuatro hojas, pero son para 60 fotos o más. Depende del tamaño que le queramos dar. Aquí otra tarjetita. En la parte de atrás, aquí tenemos un librito, un tríptico con holgura. Y las holguras las voy marcando con cartulina plateada. Se repite todo un poco así. Aquí pegando en U tenemos una tarjeta. Podemos poner la crónica o crónica de esa foto o lo que queramos. He utilizado algunos encuadernadores como para marcar donde tienen que estirar. Y también para decorar. Aquí una página similar con otra rola pita, esta más pequeña. Aquí un pajarito para atrapar el imán. El centro también decorado de la misma manera, con cartulina plateada. Aquí lo mismo. Unos detalles de unas hojas de Sixit con un pajarito y unas hojitas. Otro bolsillo similar. Utilizando la herramienta de William Memory Clippers de hacer los agujeritos. Se puede hacer a mano, pero es mucho más sencillo así. Por los dos lados, para que puedan pegar fotos. Y aquí también tenemos más espacio. Esto es todo. La idea es que tengan un poquito de estructura, que sea bonito de ver el álbum, pero que tengan mucha capacidad. Aquí tenemos, es sencillo, es una solapa vertical. Un bolsillo y otro librito. Apenas decorado. Este es otro de tono verde, así más traído. Lo he utilizado bastante en el canal. La verdad es que es un color un poco raro, pero le he dado mucho juego. Casi no me quedan hojas, o sea que, muy contenta. Aquí tenemos otra desplegable. Primero un bolsillo con nuestra tarjetita. Y aquí abrimos así. Y aquí, por este lado también. O sea que tenemos para poner bastante. Y por último, tenemos un sobre grande. Con un tarjetón. Aquí también los un poquito de los angelitos. La costa del árbol. Y aquí también. Aquí yo no pondría foto. La pondría aquí y podemos meter más cartulinas. Caben perfectamente. Y aquí nos cabía también una foto grande. O incluso podéis poner una cascada fácil y añadir otras 20 fotos más con varias cartulinas. Espero que os haya gustado. Ya sé que no es un tutorial al uso, pero bueno. Es un árbol sencillo, solo que queda muy bonito. Aquí lo más destacado, lo que más remarcaría yo, es la espina. Que la he hecho en tela de encuadernar. Entonces, durabilidad la que queramos. Cuesta un poquito más de pegar. Porque de hecho he usado cuatro pegamentos. Como siempre, el taqui, el nubo. Hago de block. A mí esto, lo que es la de copiar, me gusta pegarla con la de encuadernar. El block seca demasiado rápido. Y si no está muy bien extendido, luego deja bultitos. Así que mejor con la tela de encuadernar. Que nos da tiempo de extenderlo bien. Y que se quede despacito. Y se cae con peso para que no se arquee el cartul. Y entonces tiene mucha durabilidad. Se pueden pasar las hojas perfectamente. Y en este caso me combinaba los colores. Con lo cual no había problema. Porque la colección en sí tenía blanco, crema, naranja o salmón, azules y verdes. Entonces, pues muy bonita. No es demasiado agresiva. No es solo marinera. Aquí, por ejemplo, teníamos una hoja marinera. Que yo la he metido aquí en dos sitios. Pero si os gustase más, por ejemplo. Depende del traje que llevase el niño. Se pueden destacar otros elementos en otras partes de la luz. Son 22 hojas. Realmente podemos utilizar como 18. Con lo cual, porque luego tiene tarjetas y eso. Se pongo al revés. Y bueno, pues mucho juego. Y muy chulo, la verdad. Estoy muy contenta. Espero que os haya gustado. Si es así, pues podéis dejar un comentario. Compartirlo. Darle like. Y nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.